Bueno, estamos acá en la Escuela Piloto Pardo, muy contentos porque estamos dando inicio al lanzamiento de la campaña para mejorar la convivencia escolar a nivel nacional. Este es un colegio además que nos interesaba mucho visitar porque ha ido implementando distintas prácticas ya desde hace algún tiempo. Tiene una población, por ejemplo, de estudiantes migrantes, casi un cuarto de sus estudiantes.